Muy buenos días, muchas gracias por permitirme estar nuevamente con ustedes. Soy su servidor Felipe Arismén, de Obispo de San Cristóbal de las Casas. Ya hemos empezado la cuaresma el miércoles pasado. Por eso mi oración tiene este tinto, tinte cuaresmal. Buen Padre Dios, gracias por ser nuestro Padre, bueno, compasivo, misericordioso. Gracias por darnos a Jesús, quien nos perdona nuestros pecados, nos restaura, nos resucita, nos cambia la vida. Gracias por darnos al Espíritu Santo que nos hace humildes para reconocer nuestros errores, para acercarnos a hacer una buena confesión, para arrepentirnos. Gracias por la Virgen María, nuestra Madre, mujer sin pecado, mujer santa. Pero nosotros somos pecadores, somos frágiles, somos débiles. Estamos rodeados de tentaciones internas y externas. Las internas son las tentaciones, son los atractivos del mal, los atractivos de la pereza, de la envidia, los atractivos de el chisme, la difamación, los atractivos de la sexualidad, del abuso del alcohol y de las drogas, los atractivos de comer más de la cuenta, de dormir más de la cuenta. Tantas tentaciones que llevamos dentro de nosotros, pero también las tentaciones que tenemos de fuera. Invitaciones que nos hacen al mal, amigas y amigos que nos invitan a pecar, personas que nos jalan, nos atraen y que significan una invitación al mal, desde amigos y amigas que nos invitan a tomar. Cuántas tentaciones, Señor, Tú sabes que somos frágiles, que somos débiles. Tú sabes que hay muchas cosas en nuestro corazón que queremos seguir tus caminos, pero después nos vamos por otros senderos. Padre Dios, perdónanos, perdónanos, Señor. Ven Espíritu Santo, enséñanos a ser humildes para reconocer que somos pecadores, que no nada más nos dediquemos a juzgar, a condenar a los demás, al sistema, a Estados Unidos. Sí, hay muchos pecados estructurales, muchos pecados sociales, muchos pecados en la política, mucha corrupción, es verdad. Pero también, ven Espíritu Santo, ayúdanos a reconocer que también nosotros somos pecadores. Que en el matrimonio no solamente él o ella se acusen, como si fuera la persona mala a la otra, el esposo o la esposa, los papás o los hijos, los vecinos o la suegra. Señor, ven Espíritu Santo, para que aprendamos a reconocer también nuestras fallas, nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestras deficiencias, que no somos personas perfectas, somos pecadores. Ayúdanos, Espíritu Santo, a reconocer que somos pecadores, porque cuando reconocemos que lo somos, tenemos salvación. Pero el orgullo, la vanidad de creernos perfectos, es lo que más nos destruye. Ven Espíritu Santo, danos la fortaleza y la gracia de reconocer nuestros pecados, de identificar las tentaciones, de saber discernir, distinguir, qué es bueno y qué es malo, que nos ayude y qué nos perjudica, qué es de acuerdo con la voluntad de Dios y qué es conforme a las pasiones propias. Ven Espíritu Santo, ven, ven, te necesitamos. La cuaresma sin ti no va a funcionar, no va a servir para nada. Ven para que tengamos apertura a la palabra de Dios, para que tengamos apertura a los demás, que veamos en la palabra de Dios un camino, una luz. Así como Jesucristo venció las tentaciones, fiado en la palabra de Dios, que también nosotros en esta cuaresma le demos más tiempo a la palabra de Dios, a escuchar su palabra, no solamente en la iglesia, sino también en la radio, en nuestra casa, una lectura de la palabra de Dios. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a apreciar, a valorar la palabra de Dios. Ven Espíritu Santo y ayúdanos para que hagamos una buena confesión, y si alguien no se puede confesar porque no está viviendo una situación regular en su matrimonio, pues ven Espíritu Santo para que de todas formas reconozcamos nuestros pecados y sintamos la experiencia de la misericordia de Dios. Aunque no podamos confesar o comulgar, pero sí que experimentemos que Dios está con nosotros, que Dios nos perdona, que Dios nos comprende, que Dios nos acompaña, que Dios no nos ha excomulgado, no nos ha abandonado, no nos ha condenado. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a que tengamos esta fe firme y que aprovechemos esta cuaresma también para servir a los demás, para ayudar a los otros, para ver a los prójimos como hermanos, para ver a los migrantes, a los presos, a los enfermos, a los alcohólicos, a los drogadictos, ver ahí el rostro de Dios, el rostro de Cristo que está sufriendo. Ven Espíritu Santo y ayúdanos a que sea cada día más provechosa esta cuaresma. Y a ti Virgen María, nuestra Madre, refugio de pecadores, ayúdanos para que podamos aprovechar estos días santos de la cuaresma que estamos iniciando. En este ambiente de oración confiamos a ustedes las peticiones que nos llegaron hace ocho días. ¿Alguien pide oración por su mamá María Vázquez? Dice, somos siete hermanos, entre ellos dos varones, etc. Van un mensaje un poquito más largo, pero sí, con mucho cariño por esta familia, para que haya unidad, haya armonía, haya comprensión, que en esta cuaresma pues haya el debido arrepentimiento de todos para que se pueda construir una bonita familia. Pide oración también por la familia Ruiz de Laguaje, en especial por Angelito, que dicen, quiere conocer a un servidor. Nos dijeron que en la curia hasta abril, efectivamente, yo no puedo ahorita atender personas, ya tengo bastantes actividades programadas. Yo les llamé al celular que aquí me dejaron, pero nadie me contestó, y ahí les dejaba el recado que con todo gusto yo le puedo atender. Yo les decía que en días pasados de esta semana que pasó, les di varios días. Pero si no, hoy domingo, por ejemplo, nos podemos encontrar ahí en la hora de la misa, y con todo gusto, un saludo para Angelito, con mucho cariño, con mucho cariño. Y cuando gusten, con toda confianza nos encontramos para saludarnos. Les repito, dejé un saludo ya en su celular, pero nadie me contestó. Pide oración también por Williams José Ruiz Gómez, también de Laguaje, ya que viaja seguido a la universidad, y el 27 de febrero cumplió 19 años. Felicidades, Williams José Ruiz Conde, que el Señor te bendiga, te acompañe para que sigas creciendo un buen estudiante y un buen hijo de familia. Pide oración por el seminarista Abilio Vázquez, que por una enfermedad crónica está hospitalizado en Ciudad Salud, en Tapachula. Claro que sí, hasta allá, nuestro saludo y nuestro cariño, nuestro respeto para él. Alguien pide oración por su hijo porque tiene mucho miedo de ir a la escuela. Desde que se enfermó, ya no va, ya no quiere ir, tiene siete años. Hay que animarlo, darle confianza, pero tampoco lo consientan tanto que se quede en casa, porque eso lo perjudica, lo perjudica y no está bien que se quede en casa, porque eso le puede hacer más daño. Cuidado con eso. Alguien dice, gracias por su mensaje que nos fortalece, y le pido que ore por mi familia y por mí para que nos vaya mejor, y que mi familia se calme, porque hace aquí una afirmación un poco dura, que la omito. Entonces, pidamos por todas las familias, y concretamente por estas que han pedido oraciones. Ustedes saben que lo más importante es vivir en familia, y ojalá que esta cuaresma, pues cada quien seamos más humildes para reconocer nuestros errores, para no estarnos juzgando y condenando, no estarnos envenenando con chismes y con malas interpretaciones unos contra otros, sino sabernos comprender, perdonar, y no estar todo el tiempo recordando que tú me hiciste, que tú me dijiste, que tú esto, lo otro, porque ya hay que pedir al Señor Dios que eso se sepulte, que eso se quede en el pasado, que se quede en el pasado para que ya tengamos una actitud nueva. Como dice Jesús, aprende a perdonar, a tratar bien, aunque te hayan hecho mucho daño, aprende a perdonar que es lo más sano incluso para el corazón, para la familia. Piden oración por el niño Ángel Uriel Ruiz Díaz, me decían que estaba internado hace ocho días, para que el Señor le dé la salud y lo bendiga siempre, con mucho cariño, ojalá que ya esté recuperándose. La familia Castro Pérez pide oración por el señor Cresencio Manuel Castro Pérez, que está muy delicado. Nuestra oración, y repito que estas peticiones de oración, yo las presento ante el Sagrario, las pongo en la misa, para que nuestra oración no sea solamente nuestra, sino nos unamos a Jesucristo y con Él podamos hacer mucha oración. Piden también un saludo y una oración por la familia Arce Franco, que nos escucha todos los domingos, y me dicen este mensaje bonito, que mandan un saludo para un servidor, que les agradezco. Dios le permita seguir orientándonos por mucho tiempo. Pues estamos con todo el tiempo que Dios nos conceda, con mucho cariño estamos con ustedes también. Y una felicitación también para Mari, la hija de Doña Panchita, allí ex vecinos nuestros, hermana del Maestro Félix, que en días pasados cumplió años. Nuestro cariño, nuestro respeto por la Mari, que es una gran hija, una gran hermana, una gran amiga, una gran mujer. Una mujer muy responsable, muy trabajadora, que Dios me la bendiga mucho a la Mari. Que Dios la cuide mucho y la conserve siempre con mucha salud y con mucha paz. Y recuerden que tenemos un celular para mensajes de texto, 967 es la clave, número 155-74-48. Paso ahora a comentar brevemente algunos de los textos bíblicos de este primer domingo de la cuaresma. En la primera lectura escuchamos un bellísimo texto de Génesis capítulo 2, varios versículos del 7 al 9, después capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y se nos habla ahí de las tentaciones de nuestros primeros padres. Cómo el demonio, bajo esa figura de la serpiente, les engaña, les dice que van a ser igual que Dios o más que Dios, y ellos se dejan engañar. Así de atractiva es la tentación. Hoy también nosotros seguimos padeciendo las tentaciones. La tentación es un atractivo, algo que te parece muy bueno, muy agradable, muy bonito, muy a todo dar, pero que esconde el veneno, y no sabes todo lo que te deja después. Cuando alguien de momento empieza a probar el alcohol, le sabe sabroso, pero los efectos, el veneno que trae todo eso. Cuando alguien empieza a vivir una relación fuera de su matrimonio, de momento le parece muy bueno, muy a todo dar, muy atractivo, muy compensatorio, pero todos los problemas que eso le trae después. El demonio es muy astuto. No te presenta toda la realidad, sino lo atractivo, lo bonito, lo atrayente, lo sensiblemente satisfactorio. A veces comer, te sientes muy a gusto, estar come y come, come y come, pero si no tienes control de tus alimentos, te enfermas el estómago, te haces mucho daño, te haces mucho daño. Lo mismo alguien de momento parece que es muy a todo dar, robar. Por ahí ponerse aún en las carreteras y exigir dinero, y algunos ya andan ya haciéndolo eso como una profesión, y qué bonito ver con el tiempo, no solamente se acostumbran a ser vagos, sino con el tiempo pueden exponerse hasta ir a la cárcel. Es decir, las tentaciones siempre tienen un lado atractivo, pero siempre son una mentira. En el Evangelio escuchamos las tentaciones de Jesús que nos narra San Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, y son fundamentalmente tres cosas. Lo mismo la tentación de comer, convierte estas piedras en panes para que comas, y la respuesta de Jesús es apoyándose en la palabra de Dios, no sólo de pan vive el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es un verdadero alimento. Después lo lleva a una parte muy alta del templo de Jerusalén, diciéndole que se arroje, que al fin que confíe en Dios, y Jesús le dice claramente, mira, no tentarás al Señor tu Dios. No podemos decir que Dios haga todo, no, 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 porque además son las apariencias que, que, que todo mundo te vea, que triunfas. Y la tercera tentación de Jesús es el dinero, te doy todo esto, dice el demonio, si me adoras, y Jesús le dice, vete lejos Satanás, vete lejos Satanás, sólo al Señor Dios el virás, sólo al Señor. Entonces, tentaciones todos tenemos, y Jesucristo las quiso asumir. Nuestros primeros padres cayeron, pero Jesús venció. Es lo que nos dice San Pablo en la segunda lectura, que tomamos de la carta a los romanos, capítulo 5, versículos 12 al 19. Como si por nuestros primeros padres caímos, pecamos y traemos lo que llamamos el pecado original, tenemos nuestra seguridad, nuestra certeza, nuestra esperanza, de que con Jesús vencemos. Con Jesús vencemos. En el bautismo se nos borra el pecado original, quedan las consecuencias del pecado y seguimos siendo atraídos por el mal, pero tenemos también la fuerza contraria, la fuerza que nos ayuda a vencer el mal. Acerquémonos pues a Jesús. Acerquémonos a Jesús. Con Jesús vamos a vencer nuestras tentaciones. Uno solo no puede. El demonio es muy astuto. El demonio te engaña. Pero con Jesús sí puedes vencer. Acércate a Jesús. Jesús venció al demonio, ¿cómo? Primero, en la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. No nada más te dejes llevar por tantos WhatsApp, por tantos mensajes y por tanta cosa que te llega al celular. O por lo que ves en la televisión o por lo que hacen los amigos. Lee la palabra de Dios, que es una fuente de sabiduría. Déjate guiar por Dios. Segundo, Jesucristo se va al desierto 40 días a hacer oración. No se va de playas. No se va de vacaciones. Se va a hacer oración. Intensifiquemos la oración. Háblale a Dios. Comunícate con Dios en tu casa o en el templo, donde quiera que sea. Háblale a Dios. Que seas una persona de oración. Con la fuerza de la oración podemos vencer cualquier tipo de demonios y de tentaciones. En tercer lugar, Jesucristo pone también el ayuno. Él durante 40 días no come absolutamente nada. Y tenemos que aprender a ayunar. No solamente el miércoles de ceniza es obligatorio, también el viernes santo. Pero lo podemos hacer los viernes de cuaresma. Ayunar de algunos alimentos, abstente de algo. Si te comes cinco tortillas, cómete tres. Si ves dos horas de televisión, ve hora y media. Si andas jugando y haciendo ejercicio, está bien para tu salud. Si una o dos horas, bueno, vete media hora al sagrario. Es decir, ayuno. Ayuna de algo. Ayuna de algo. Sobre todo ayuna de odios, de mentiras, de todo lo que sea excesos. Todo eso que sea excesos. Ayunar. Ayunar. Y finalmente, el otro medio de cuaresma, de vencer las tentaciones, es ayuda a los demás. Preocúpate por los pobres. Da limosna a los necesitados. Visita a los enfermos. Ve a ayudar a los presos. Preocúpate por los migrantes. Haz alguien por quien esté enfermo, por los ancianitos, por las personas necesitadas. Y de esa forma, verás que puedes vencer todas las tentaciones. Vamos a recitar, a cantar este Salmo 51. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí. Olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos. Purifícame de mis pecados. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti sólo pequé, Señor, haciéndolo que a tus ojos era malo. Y qué oración tan bella de este Salmo 51. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi lengua tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Cantemos haciendo oración con este Salmo 51. Y recuerden que tenemos este celular para mensajes de texto, lo que ustedes quieran enviarme, 967-155-74-48. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco todas mis culpas, tengo presentes todos mis pecados. Contra ti solo pecado. Contra ti solo peca el Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. No me arrojado. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Antes de pasar a responder el único mensaje de preguntas que me enviaron hace ocho días, les quiero comunicar y compartir que el día de mañana el padre Pedro Arriaga, que ahora está allá en Bachajón, cumple años. Y el martes siete, un servidor, si Dios presta vida, cumpliré veintiséis años de haber sido ordenado obispo. Fui ordenado obispo allá en Tapachula un siete de marzo del año mil novecientos noventa y uno. Por tanto, tengo Dios mediante por cumplir ya veintiséis años de obispo aquí. No voy a estar aquí en San Cristóbal. Estaré en una comunidad indígena aquí cerca de San Cristóbal, en el ejido San Pedro Pedernal de la parroquia de Huistán. Ahí, desde mañana lunes, empezamos el encuentro diosesano de diáconos. Se reúnen unas más de setecientas personas, diáconos y candidatos al diaconado, junto con su esposa. Y tenemos un encuentro para hablar sobre la reconciliación comunitaria, tanto en las costumbres y las tradiciones como en el sacramento de la reconciliación. Es un encuentro muy bonito. Lo empezamos mañana lunes a mediodía con la celebración de la misa a mediodía y terminamos hasta el jueves con los alimentos de mediodía. Pero yo me encomiendo a su oración. Yo le pido a Dios que me perdonen por mis limitaciones. Pido a ustedes que me perdonen también por mis fallas y mis deficiencias. Pero les invito a que me ayuden a dar gracias a Dios por este regalo de veintiséis años de servicio como obispo todo el tiempo aquí en Chiapas. Nueve años en Tapachula y ahora ya casi dieciséis años, perdón, ya diecisiete años aquí en San Cristóbal. Me encomiendo pues mucho a sus oraciones. Y ahora paso a responder la única pregunta o duda que llegó hace ocho días. Dice así, las personas con otras preferencias sexuales, ¿será que entrarán al reino de Dios? Pregunta muy interesante. Hay que distinguir. Personas que tengan otras preferencias sexuales, pero que ellos no hagan actos indebidos, ¿sí pueden entrar al reino de Dios? Es lo mismo que una persona que sea heterosexual, es decir, que no tenga estas otras preferencias distintas. También tiene tentaciones. Las tentaciones de la sexualidad son para todos. Si una persona con otras preferencias sexuales vence sus tentaciones propias de esa tendencia suya, claro que puede entrar en el reino de Dios, Dios está con esa persona. Puede ser una persona casta y santa, claro que sí, lo puede ser, claro que sí. Ahora, si la persona se deja llevar por esas tendencias y no se controla, no orienta bien su sexualidad, obviamente que está en un desorden. Y eso es lo que se llama un pecado, y el pecado no es parte del reino de Dios. Y en ese sentido, San Pablo es muy claro. Pero dice que nadie los engañe, ni los borrachos, ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales entrarán al reino de Dios. Pero dice San Pablo, algunos de ustedes eran eso, pero por la gracia de Dios han sido redimidos y han sido rescatados. ¿Qué significa esto? Que no está alguien condenado definitivamente, no está perdido definitivamente. Es como si alguien tiene el atractivo del alcohol, pero lo vence, está salvo. Si no lo vence, pues está derrotado. Lo mismo, quienes tengan otras preferencias sexuales, si con la ayuda de Dios y con el control de sí mismos se portan bien, claro que están en el reino de Dios. Nuestra oración por estas personas, nuestro respeto también, para que el Señor Dios les cuide y les acompañe siempre. Concluyo compartiendo con ustedes algunas de las actividades de este día. Ya dentro de un momentito, yo empiezo la misa en Sotzil, allá en la parroquia de San Juan Diego, aquí por la hormiga, allá en la orilla de la ciudad. Si alguno quiere participar, es la misa en Sotzil. Después me toca la misa a las 7 de la tarde en la catedral. Monseñor Enrique le toca presidir hoy la misa a las 12 del día. Desde el lunes 6 al jueves 9, tenemos el 28º Encuentro Diosesano de Diáconos, en San Pedro Pedernal de la parroquia de Huistán. Como les decía, se reúnen más de 700 personas, de los cuales un buen número son diáconos permanentes, con su esposa o candidatos al diaconal. Es un encuentro que se hace cada año dentro de la formación permanente que ellos deben llevar. El martes 7, Monseñor Enrique debe estar en México en la reunión del Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado para tratar asuntos que tienen que ver con toda la situación del país. Y elegimos a uno de cada una de las provincias del país. Son 18 obispos que se reúnen representando y Monseñor Enrique va a estar allá, interrumpe su estancia en el Encuentro Diosesano de Diáconos, pero regresa para concluir. El jueves 9 que concluimos ahí, Monseñor Enrique, por la tarde, tendrá su programa en Radio Tepeyac, Vida Interior. El viernes 10, por la mañana, estaremos atendiendo personas en la curia, y por la tarde, este viernes 10, celebramos los 15 años de que fue elegida la parroquia de San Juan Bautista, aquí en la ciudad. Tendremos la celebración a las 7 de la tarde, les invitamos a quienes nos gustan acompañar. 15 años de la parroquia de San Juan Bautista. El sábado 11, Monseñor Enrique irá a la parroquia de Chalchihuitán, y un servidor iré allá a la zona de Bachajón, para algunas celebraciones. Concluyo invitándoles a que vivamos la cuaresma, todos los viernes hagamos algo especial. Primero no obliga el ayuno, pero si puedes ayunar, hazlo, aunque sea de una forma limitada. Pero la abstinencia sí obliga, es decir, abstenerse de carnes, y el pollo también es carne, por tanto no comer pollo, pero no es obligatorio comer pescados o mariscos, que a veces es más caro, ¿no? Es abstenerse de algo, pero para compartir también con los demás. Que te prives de algo para que lo puedas compartir generosamente con los demás. O alguna otra actividad, ir a visitar a un enfermo, leer un poco la Biblia, entrar a una iglesia y hacer oración. Hay varias formas de vivir con más intensidad de la cuaresma. Por otra parte, le seguimos invitando a visitar la exposición que Miguel Ángel Muñoz Luna, junto con su familia, montaron la exposición El Papa Francisco en Chiapas, en el restaurante Nuestras Raíces, que está en la calle Diego de Mazariegos, número 43, junto a la Merced. Está abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es gratuita, y bien que vale la pena que la conozcan, que está muy bien lograda la exposición. Les invitamos cordialmente. Gracias, buen Dios. Acompáñanos. Danos tu Espíritu Santo para que sepamos vencer nuestras propias tentaciones, y así construyamos el paraíso que por el pecado se perdió, pero que con la redención de Cristo se redimió. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Muchas gracias y un feliz domingo. Gracias. 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 Gracias.